Hoy, todas las niñas y niños aquí presentes conquistan su primer logro. Un pequeño pero significativo peldaño que en un futuro los llevará a mundos que nunca se han imaginado. Felicidades, por supuesto, a todos los orgullosos papás aquí presentes. Les pido que sigan procurando la educación de sus hijos. Hemos hecho un buen trabajo. Gracias también a las maestras, a las niñeras, a la titular de cada guardería y sobre todo quisiera desde esta tribuna darle las gracias a los padres de familia, al papá, a la mamá, a los abuelitos que han confiado plenamente en el sistema DIF, quien lo lideraría la señora Adriana Herrera Zarate.